¡Muy bien! Continuamos en el diario 35 y recibimos aquí en nuestros estudios, ya les quiero detallar bien los nombres de quienes están aquí con nosotros, del coro Blessong. Usted recordará, la semana pasada estuvimos charlando porque Pepe venía muy impactado por el espectáculo que había visto, así que aquí los tenemos a Débora Toledo, bienvenida Débora, Andrés Gouric, ¿cómo estás Andrés? Carolina Rocco y Juan Venegas, ¿cómo andan? ¡Bienvenidos! Al fin los tenemos aquí, los podemos conocer, hemos visto videos del espectáculo, de la presentación de ustedes en el auditorio y la verdad que hemos quedado fascinados. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo surgió Blessong, el trabajo de ustedes y la idea de hacer este tipo de música tan particular. Bueno, ¿sobre la idea o qué hable? Juan, no, habla Juan. Bueno, si es una idea de bastante tiempo, en esto de querer apoyar artistas locales, cantantes, músicos y encontrar un género que a nosotros nos guste y ver que en San Juan no se estaba dando nada de esto, bueno, es que dijimos, es tiempo de comenzar nuevamente con el gospel, que San Juan pueda ver que hay artistas de mucha excelencia y que pueden hacer un estilo que en apariencia es fácil, pero es muy difícil de poner en escena, es un estilo de música muy cargado de emotividad, por eso la gente lo disfruta mucho. Entonces dijimos, bueno, ya es tiempo de comenzar con un espectáculo de música gospel aquí en San Juan y bueno, se nos dio todo, tener nuestro debut en un lugar tan emblemático y tan de excelencia como el auditorio Juan Victoria, en verdad superó nuestras expectativas, aún como organizadores y como ideólogos de todo esto. Juan, recordame bien de qué se trata el gospel, para aquellos que no están acostumbrados, digamos, a escuchar. Bueno, el gospel es, básicamente se traduce en un inglés antiguo que significa traducido al castellano algo así como la música de Dios o el llamado de Dios, algo así, porque esto nace en las plantaciones de Estados Unidos en el tiempo de la esclavitud, cuando se traían esclavos desde África, todo comienza por una necesidad de los amos de las plantaciones, de que entre los esclavos no se comunicaran porque complotaban huidas de esas plantaciones. Entonces, para obligarlos a trabajar y que no se hablaran entre ellos, los empezaron a hacer cantar. La mayoría de estos amos eran cristianos, entonces les obligaban a cantar esas canciones que hablaban de la fe en Jesucristo y tanto cantar es como que dejaron esa religión politeísta de África para comenzar a creer en un cristianismo y poco a poco esa fe les fue creciendo y en verdad les ayudó a sacar desde lo profundo de su corazón un canto de esperanza en la libertad en medio de toda esa esclavitud. Entonces, eso es lo que nace como lo que se conoce como el negro espiritual, que después se evoluciona incluyendo más voces y incluyendo instrumentos musicales hasta formar lo que se conoce como el gospel hoy, que se difundió en primer lugar en las iglesias cristianas en Estados Unidos y ya sobre los 1930 sale de las iglesias y empieza a ser un género musical que se expandió a todo el mundo y es muy poderoso porque tiene una carga emotiva muy muy fuerte. Es decir, ese mensaje de esperanza, de libertad es lo que creo que contagia al público que asiste para ver uno de estos shows. Y dijimos, esto es lo que le hace falta a San Juan, así que vamos a... ¿A ustedes en particular les gustaba? ¿Tenían atracción por el género? ¿Eso los unió? Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo particularmente, bueno, llevo años escuchando este tipo de música. Me encanta desde muchas maneras, o sea, desde lo inspiracional, desde la música, la forma de cantarlo, todo. Bueno, yo soy un cantante, digamos, de esto. Entonces, me fui nutriendo de varios años, ¿sí? Y bueno, lo que tiene el gospel es que es muy versátil a su vez, o sea, tiene mucha fusión. Comienza como un negro spiritual y después, bueno, se fusiona con rock, con... El cine, esta música es base para el blues, es la base para el rock and roll, o sea, desde el gospel nacen otro montón de géneros musicales. El soul. Muy rico musicalmente hablando y bueno, sí, la conozco a ella desde el gospel y es... ¿Cómo se fueron juntando? O sea, ¿cómo fue armándose Blessong? Me decís que, bueno, que encontraron el género, pero después había que encontrar la gente que lo interprete, ¿no? Porque una calidad de voz tiene que ser especial, me imagino, ¿no? Por lo que escuchamos nosotros, ¿no? Primero, lo que primero teníamos era en sí la idea y el evento. Ah, bien. Lo primero que nos planteamos. Claro. Y luego fuimos formando el equipo, que lo primero que tuvimos que formar, obviamente, el equipo normal, porque requieren un cierto trabajo. Y más que nada fue, algunos, bueno, ya nos conocíamos, éramos tres o cuatro y bueno, así también como en todo grupo yo convoqué, algunos me dijeron que no, también. Y luego dimos con las personas correctas, bueno, por medio de referencias, por ejemplo, Débora. Contáles lo que te dije también. A Débora. ¿Cómo dieron con Débora? Bueno, yo estudio música desde los seis, siete años aproximadamente, toda la vida. Particularmente este género tiene mucha fuerza emotiva y creo yo personalmente lo estuve siguiendo también como caro, quizás no hace tantos años, pero me fui como incursionando más en ese género que, digamos, que es el que encontré, que me gusta y me apasiona. Este, fui referente de Gaby Mayer, que fue y es el director del coro Glesson. Yo soy colega de él en la Orquesta Sinfónica. Y bueno, él me, digamos, me trajo a este lugar que fue impresionante, fue una experiencia maravillosa para mí. Así que, bueno, aquí llegué. ¿No es que estás? Ah, bien. Todos tuvieron su camino para llegar, ¿no? Claro, él, bueno, sí también. Sí, nos unió la misma pasión por la música, más que nada por este género. Y entendimos que es algo muy rico desde lo musical y no tan solo desde lo musical, sino desde lo espiritual que se puede transmitir a través de la música, ¿verdad? Y vemos que es no tan solo hacerlo en el ámbito de iglesia, sino querer salir y compartirlo con el mundo en general porque entendemos que es una propuesta diferente, con un mensaje positivo que justamente en nuestro país, en nuestra provincia, hace falta que se nos cargue de pilas, de un buen mensaje, de algo bueno. Y bueno, este coro y el mensaje que tiene este coro es justamente eso, ir con la música para llevar alegría, llevar paz, amor, que es lo que la gente está necesitando. Y se enganchó mucho la gente en el espectáculo, ¿no? Veíamos a todos allí parados, bailando, haciendo palmas, ¿no? Se logró esa conexión con el público. Desde que se comenzó. Eso lo recalcamos el otro día con los músicos también. Desde que comenzamos había un ambiente, así una expectativa. No todo, viste, no había que arrengar nada. Se dio natural. No, la gente ya estaba con una carga muy positiva, dispuesto así a disfrutar. Y bueno, se prendía en cada cosa que decíamos, aplausos, si había que pararse y bailar un poco. La verdad que agradecemos a todas las personas que fueron, aún después del show, publicando videos y dando un mensaje muy positivo. En realidad, la mayoría, y de eso estamos muy agradecidos, la mayoría de las devoluciones que tuvimos fueron muy buenas. Y bueno, pero el condimento importante, más allá de los artistas, es que el público acompañe. Eso es algo que se agradece muchísimo. Y que se logre así, de esa forma tan natural, sobre todo. ¿Ustedes tenían esta expectativa de qué iba a pasar con la gente? Porque al no ser un género que se difunda mucho, quizás muchos iban con, bueno, vamos a ver, a probar, a ver qué pasa. Y quizás otros iban ya conociéndolo, ¿no? ¿Ustedes cómo creían que se iba a dar esa noche? La verdad, desde mi perspectiva, superó todas las expectativas que llevábamos. De hecho, un jueves por la noche, según la misma gente del auditorio, había entre 800 y 850 personas. Todos estaban asombrados de que un jueves a la noche, que al otro día no es feriado ni nada, hubo una convocatoria tan, 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 tan masiva. Y de un público que, como dice Carolina, lo recibía, lo disfrutaba. En lo personal, porque, bueno, fue un show solidario también, para apoyar a la gente de la cooperadora del Hospital Rawson. Al otro día, cuando hicimos la entrega de todas las donaciones, agradecemos desde ya a toda la gente que lo hizo, porque hasta eso superó nuestras expectativas. Y las expectativas de la cooperadora también. Y nos decían que linda noche nos regalaron, una noche de alegría. Nos hacía tanta falta. Salimos, todos, la gente que, la comisión de la cooperadora que estuvo esa noche, nos comentábamos que alegres que estábamos, que bien nos había hecho. Hacía mucho que no nos sentíamos tan alegres. Y si eso pasó, ya es más que suficiente. Y como dice Caro, toda la gente que uno conoce, la que estaba, las devoluciones fueron muy positivas, muy lindas. Y, bueno, ese era un objetivo, como se dice acá. O sea, es no solamente brindar un buen show musical, sino que la gente, el público lo reciba y que reciba algo que, como nació esta música, que les dé esperanza de libertad. Nos toca vivir una crisis, nos toca, tantas cosas que nos tocan vivir hoy. De saber que, como sanjuaninos, podemos aspirar siempre a cosas mejores, a libertades mayores. Y eso fue muy, muy, muy gratificante para nosotros. Pero en expectativa, nos superó en todo. Y desde hace, ¿cuánto tiempo se prepararon para este espectáculo en particular? Porque el primero, ¿llevó mucha preparación o fue así, vamos, metamos ya, primera y adelante? ¿Cómo fue? Y más o menos llevó entre dos meses y medio, tres. O sea, comenzamos con la convocatoria del coro y nos formamos y comenzamos con ensayos. Ese fue el trabajo más arduo. Y después vinieron ensayos con los músicos y después el ensamble de músicos y coro. Ah, bien. Sí, había que juntar también los músicos, ¿no? Reunir los músicos. Sí, ensayos. Bueno, de toda la gente que ve usted en la pantalla, había que reunir todo. La verdad que no siempre es fácil eso, por ejemplo, que todos estén presentes, que coincidan horarios y todo. Pero fue posible. Todos le pusieron, como digo, desde los músicos en adelante, todos pusieron muchas ganas y esfuerzo. Y agradecer, ya que se han nombrado tanto a los integrantes del coro como a los músicos, los profesionales, bueno, a cargo de la dirección José Astorga, mucha trayectoria, provincia, en el país y fuera del país. Y ninguno cobró absolutamente nada. De verdad, por eso digo, superó las expectativas en todo. Creo que entendieron el mensaje que lo que buscábamos era que el público sanjuanino reconozca que desde nuestra provincia, de nuestra tierra, se pueden hacer cosas excelentes y con la materia prima nuestra. Y eso se valoró mucho también, muchísimo. Y me impactó, por ejemplo, un matrimonio que se sentó muy adelante de nosotros y cuando terminó todo, se levantó y dijo, no hace falta traer gente de afuera. No tenemos todo acá, esto vale fortuna. Dice, lo que haya que pagar, hay que pagarlo. Entonces, una satisfacción total y superada por todos lados. Me dicen que habían músicos de otras nacionalidades también participando, que están aquí en San Juan. Sí, sí. Por ejemplo, en percusión está Marcos Esis, que es venezolano, ya hace un par de años que está acá y es muy bueno, bueno, es profesional y obviamente toca en otras bandas, también de San Juan. El que estaba en el bajo es cubano, el George Núñez, también tiene, como digo, otros emprendimientos musicales. Pero no dudaron en su marse, ¿no? Ah, y se diría, no dudaron en su marse, además de toda la actividad que tenía. El Mermesa en la trompeta, bueno, también tiene un gran proyecto con Fractal. Y no recuerdo si había otro más. Son los tres, bien. Ellos sí son de otros países que están aquí ahora. Aquí en San Juan, sí. Pero qué bueno, ¿no? Porque todos tienen algún otro emprendimiento, proyecto o otro estilo y sumaron su voluntad, ¿no? Para esto. Sí, 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 sin duda. Sí, el primero de varios. Eso, eso es lo que le iba a consultar. Ahora, ¿cómo sigue esto? Porque la primera ocasión fue 10. Ahora hay que llegar al 100, más o menos, ¿no? La expectativa se redobla. Sí, estamos trabajando mucho en eso. Es más, antes del 31 de octubre ya estaban surgiendo algunas propuestas para adelante. Ah, bien. Entonces, agradecemos mucho al director del auditorio, Rolando García Gómez. Nos abrió mucho las puertas, nos brindó mucho apoyo. Creo que compró el producto. Así que la idea es cada 31 de octubre volver a realizar el Gospel Night aquí en San Juan. E independientemente de eso, participaciones del coro, ya estamos recibiendo varias propuestas. Las estamos evaluando, las vamos a hacer y, bueno. Ahí están, trabajando. Noticias vienen y vienen pronto, pero nació con un debut espectacular y de ahí tenemos que seguir creciendo. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, y me gustaría que nombran a los otros integrantes del coro, que podemos ver allí las imágenes. Bueno, sí, en un piano está Elías Rodríguez, después tenés, como dije, George Núñez en el bajo, Manuel Rodríguez en la batería, también es un músico que lo va a ver por muchos lugares, Marco Césiz en la percusión, José Astorga en primera guitarra, bueno, él también además era el director musical, Manuel Páez en la otra guitarra, en el otro piano está Gabriel Mayer, que además dirige el coro, y Elmer Mesa en la trompeta. Y de los integrantes del coro tenemos a Elías Tapia, un tenor, juego él, Andrés Gouric, Débora Toledo, Janina Carrizo, Giselle Naranjo, es que tengo tanto nombre, y Rocío Ávalo, y me falta una, Betania Coria. Betania Coria, no es que no los conozco, obviamente los conozco, pasa que se me hace mucho tiempo el nombre. Ellas también son personas que se dedican a la música, ¿tienen una cuestión profesional o más amateur, digamos, combinado con otras? Y ahí yo creo que se comparte también, la mayoría, por ejemplo, de los músicos son profesionales y están dedicados a esto, y a otras producciones también. Viviendo de esto, digo, porque por ahí es complicado, ¿no? Sí, 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 por eso es también, la propuesta también es que apoyemos esto, las producciones locales, todo, porque hay mucho trabajo detrás de esto, hay muy buenos talentos, que por qué sacarlos o traer de afuera, si acá podemos darle un ímpetu, una mano, y por eso agradezco este espacio a Pepe, que fue uno de los primeros que se acercó a reconocer esto, y esto es excelente, porque para vivir de la música no es tan fácil, no es tan fácil, muchos también lo desprestigian, lo menosprecian, y creen que no se debiera cobrar una entrada, por ejemplo, y hay músicos que necesitan vivir de esto. Entonces, está bueno apoyarlos y apoyarnos a todos y que sigamos haciendo esto y que se salgan productos que tengamos que salir afuera para llevar algo bueno desde San Juan hacia afuera. Exacto, sí, sí, cuidarlo nuestro y potenciarlo, sobre todo, muy lindo. Bueno, chicos, la verdad que ha sido un gusto tenernos aquí, disfrutar su música también es un gusto, y bueno, las puertas abiertas aquí de Canal 35 para que nos vengan ya a comentar las noticias que dijo, hay noticias ya, cuando estén las noticias vienen y nos comentan todo lo que tienen confirmado. ¿Quieren agradecer a alguien hasta de cerrar la nota? Yo quisiera dar el dato de que nos pueden seguir por Facebook, Coro Blesson, allí vamos publicando fotos, vamos publicando lo que vaya surgiendo, las futuras presentaciones allí, estamos en Instagram también, y además también una forma de apoyarnos también es que en YouTube tenemos un video que se llama Te seguiré siempre, está bajo el nombre Portal del Cielo, pero bueno, ahí también, por ejemplo, yo soy una de las que canta, y bueno, eso también es una producción de nosotros que queremos seguir haciendo. Esa producción es totalmente sanjuanina también, bueno, ya primera voz, Andrés también estaba en ese coro, es la producción de José Astorga, y bueno, Gabriel Mayer también, Marco Gessi, también están en ese videoclip que se hizo el año pasado. Por eso digo, venimos trabajando ya hace un tiempo largo para llegar a todo esto. Y agradecimientos, en primer lugar a ustedes, porque como medio de comunicaciones uno sabe lo que cuesta cada segundo, y agradecer infinitamente todo esto, a Pepe, como me dijo. Ahí está la página. Bueno, ahí está, exactamente, ahí nos pueden ver, ahí vamos anunciando todo. Ahí estamos nosotros, miren. Ahí está, estamos anunciando que estaríamos acá. Hoy publicamos todo lo que es de la cooperadora, la entrega de las donaciones, todo eso, en esa página lo pueden encontrar también. Bueno, y agradecer, como digo, al gobierno de la provincia, al Ministerio de Turismo y Cultura, al director del auditorio, a quien nos apoya económicamente también, y bueno, y sobre todo al público que quiso, se dispuso y fue con esa carga de expectativa de encontrar algo bueno. y le damos gracias por haber disfrutado con nosotros y haber hecho de este debut algo que nos impulsa a más. Así es, ¿no? Los cargó de fuerza eso, ¿no? Sí, sí. Para seguir adelante. Bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias por la visita. Seguiremos entonces escuchando su música y nos vamos a la pausa, entonces con la música del coro Blaston. Felicitaciones. Gracias. Gracias.